Buenas tardes. Les presento a doña Pilar Silva Amaroto, que desde el año 97 trabaja aquí en el Museo del Prado y ocupa en la actualidad el cargo de jefe del Departamento de Pintura Flamenca 1400-1600, Escuelas del Norte y Pintura Española 1100-1500. Durante años ha ejercido también la docencia en el Departamento de Arte II en la Complutense, Madrid. Su principal línea de investigación es la pintura española de los siglos XV y XVI, así como la pintura primitiva flamenca demandada y traída a nuestro país, aspecto sobre los que ha desarrollado importantes estudios documentales, iconográficos, sociológicos y técnicos. Es una figura de referencia en esta materia, participando en congresos, ponencias y coloquios, tanto nacionales como internacionales. Además de ser comisaria de numerosas exposiciones dedicadas a maestros como El Bosco, Van Eyck o Bartolomé Bermejo. El pasado año participó en la investigación desarrollada en la recuperación e identificación de la obra El vino en la fiesta de San Martín, como obra autógrafa de Bruegel el Viejo, uno de los descubrimientos de mayor relevancia en muchos años respecto a la obra de este gran maestro flamenco. La conferencia tiene el título En torno a Juan de Flandes, pintor de la corte de Isabel la Católica. En la bibliografía tienen una monografía escrita por doña Pilar Silva sobre este tema, que precisamente me está comentando su dificultad para poder resumir en la obra que tenemos por delante todo su conocimiento y todo lo que escribió en esa monografía. Lo que sí también quería anunciarles es que dentro del programa La Obra Invitada, que es un programa del Museo del Prado, que trae una o dos veces al año un cuadro de una colección de otro museo, en este momento tenemos un cuadro en Metropolitan de Nueva York, un cuadro también recién atribuido a Velázquez. Está patrocinado por los amigos del Museo del Prado y por eso me interesaba decírselo para aprovechar, para agradecérselo, porque como la inmensa mayoría son ya amigos del Museo del Prado, decirles que gracias a sus donaciones se pueden hacer este tipo de cosas e invitarlos a que pasen a verlo. Gracias. Bueno, Juan de Plandes, el título de la conferencia es pintor de corte de Isabel la Católica, es uno de los tres pintores que trabajan para Isabel la Católica. Precisamente es el único que se mantiene en Castilla hasta su muerte, tras la muerte de Isabel la Católica en noviembre de 1504. Precisamente por eso, porque tiene que trabajar ya no para la corte, sino para el mercado artístico castellano, que tiene unos gustos y unas exigencias y que plantea un tipo de obras distintas a las flamencas, tiene que cambiar su estilo y adaptárselo. Nunca pierde la calidad que tiene, pero como trabaja mucho más despacio y no puede hacer esas obras tan grandes a escala enorme y en esos grandes retablos y no le gusta trabajar con taller, lo que hace es perder dinero y lamentarse siempre de todo ello. Precisamente esta doble condición de pintor flamenco extranjero trabajando en Castilla, en el Reino de Castilla, pues lo que determina es que incluso se le podría considerar como el paradigma del hispano-flamenco, pero realmente los hispano-flamencos no son así, sino que son pintores. Si es que vienen de fuera, han perdido muchísima calidad y si se han formado con algún maestro de este tipo, pues no tienen en ningún caso ni la calidad ni la técnica de Juan de Flandes. Precisamente esa doble condición de pintor flamenco y español ha determinado que no se le estudie ni se valorice su labor. Las obras que realizó fuera no se han identificado antes de venir a España para trabajar para Isabel la Católica en julio de 1496. Esas obras no se han identificado hasta 1997, que se le han atribuido dos correspondientes, luego las veremos a esa primera etapa. Por tanto, todo lo que hizo, todo lo que se conoce de él, se hizo en España, primero para la reina y luego para distintos comitentes. Por tal razón, la historiografía flamenca no le reconoce ni conoce su nombre. Las obras están muy dispersas y ni siquiera cuando Friedländer hace el gran corpus de los primitivos flamencos, le incorpora para formar parte de ese corpus que bien merecía estar en él. Esto es algo que luego después, esto se hace en el corpus de primitivos en alemán, lo hace Friedländer entre el año 1924 y 1937. Luego después se hace una traducción inglesa, que es la que normalmente manejamos a partir del año 67. Pero esta va a ser un poco la norma. Cuando se hace un libro de los primitivos flamencos en 1994, como una especie de síntesis, el director del proyecto, que era Roger Van Escud, me pidió a mí que hiciera una síntesis sobre Juan de Flandes. Y es una de las primeras veces, se puede decir, en 1994, que se incorpora con todos los honores en unión de Van Eyck, de Menlin o de los seguidores, aunque fueran con nombres anónimos dentro de ese corpus de primitivos flamencos. Y la situación de España pues no era tampoco demasiado, no es que fuera similar, pero también pasaba otro tanto. Primero, su nombre se perdió. No se sabía quién, se conocían las obras, allí estaban, pero no se sabía quién era el autor. Y solamente a partir de 1800 se conoció su nombre en la primera obra documentada, que es el retablo mayor de la Catedral de Palencia. Por tanto, era muy difícil poder estudiarle y poder llegar a valorarle. Precisamente, como pintor de corte, una de las obras más importantes que hace es el Político de Isabel la Católica. Era una obra que en origen, cuando murió Isabel, formó parte de su Almoneda en Toro en 1505. Y esas piezas eran tan valiosas que Margarita de Austria mandó comprar 32. Fue Felipe el Hermoso, precisamente, el que las separó de la Almoneda y luego se las entregó al mayordomo de Margarita de Austria para que lo llevara a Flandes. Y eran tan importantes esas obras que en el inventario de 1516 del Palacio de Malinas, tanto Isabel la Católica no las tenía colgadas, estas tablas, que son muy pequeñas, sino que las tenía en un arcón o en un armario. Y en un arcón de pino en sus propias habitaciones también lo tenía Margarita de Austria. Allí lo vio Durero en 1521 y aunque Margarita de Austria al visitar ese Palacio de Malinas Durero tenía nada menos que el matrimonio a Arnolfini, que yo cada vez que voy a Londres lamento su pérdida porque formó parte de la colección real y estoy allí más de cuarto de hora veinte minutos delante porque me parece absolutamente maravilloso. Durero en cambio nos dice estar en una caja y solo son treinta pero son casi cuarenta porque le iban enseñando de una en una y dice en perfección y bondad no las he visto iguales pero en el inventario de Margarita no se recoge el nombre de Juan de Flandes. Ella lo conoce de sobra porque ha venido a España en 1497 a casarse con el príncipe Juan el heredero de los reyes católicos y al enviudar en unos meses se mantuvo otros dos años hasta el año 99 nos retornó de nuevo a Flandes o sea que no solamente conocía a Juan de Flandes sino que le había visto pintar no menciona para nada su nombre ni tampoco el único nombre que se menciona es el de Michel Situ que es el otro pintor de corte de Isabel la Católica que luego es pintor de corte de Margarita. No sabemos si es que hay alguna rivalidad entre ellos porque es Michel Situ el que escribe y el que hace la relación del inventario y solo pone su nombre en las dos tablitas que hacen de las 32 que tiene Margarita de Austria las otras 30 son de Juan de Flandes o sea que a pesar de que Durero las valoriza de tal manera porque realmente las puede valorizar porque Durero es un gran componedor de historias la originalidad en la composición es algo que Durero valora sobremanera y la traducción de las calidades la manera con que se trabaja con una minuciosidad y un detalle absolutamente asombrosos y entonces por eso se queda maravillado ante este pintor del que no conoce nada más que estas sombras y como no se lo dijeran de palabra tampoco conoce su nombre es Michelle Situ la tabla de la Asunción de la Virgen de Washington que es una de las dos que hace la reina católica le encarga también para Miraflores para la cartuja de Miraflores un retablo dedicado a la vida del bautista la cartuja está dedicada a enterramiento de su padre Juan II cuyo patrono era el bautista y por tanto hay muchas obras dedicadas al bautista dentro de la cartuja Pons cita por primera vez la documentación de la cartuja la lee y dice que son obra estas tablas que todavía estaban in situ antes de 1778 que estuvo allí en la cartuja dice que son obra de Juan Flamenco se crea un pintor nuevo que no es cuando después se hace la documentación posterior que es la otra vez que se cita en 1800 lo hace Ceán al hacer el diccionario de pintores mira la documentación de la catedral de Palencia y dice que el autor de este retablo de las pinturas del retablo es Juan es Juan de Flandes pero él mismo ya separa también las dos personalidades no se da cuenta que Juan de Flandes y Juan Flamenco pues pueden ser una misma persona y hasta 1979 caminarán por separado incluso otras obras él trabaja para la corte la corte es itinerante Isabel la católica hay Romeo de Armas publicó el itinerario de los reyes católicos y sabemos en cada día donde están pues él puede seguir a la corte a lo mejor no lo hace siempre pero en muchas ocasiones sí porque también estos pintores de corte no solamente hacen retratos y obras de tipo religioso sino que también hacen probablemente toda actividad de carácter efímero para fiestas y para determinadas cosas que por su carácter se han perdido pues él trabaja después de morir la reina en Salamanca y hace el retablo mayor de la capilla del estudio o sea de la universidad de Salamanca que ahora ha desaparecido no se conserva nada más que unos escasos fragmentos como allí el único pintor que firma sus obras en Salamanca es Fernando Gallego pues Palomino cuando escribe el Parnaso a principio del siglo XVIII atribuye el retablo estaba entonces in situ completo y se entiende que Palomino sabía de pintura pero se lo atribuye a Fernando Gallego y lo mismo hace Ceán y cuando estudia a Fernando Gallego en su diccionario y le incorpora este retablo de San Miguel que estaba en el ha incorporado su catálogo este retablo de San Miguel que estaba en la en el costo de la catedral de Salamanca o sea que hasta 1800 el nombre de Juan de Flandes ha desaparecido por completo hay que volver al siglo XIX hay que meternos en el siglo XIX para que empiece a conocérsele un poco más esto tiene lugar gracias a una coyuntura que es el traslado de las tablas que se conservan del político de Isabel la Católica desde el Palacio Real a la casita del Príncipe del Escorial porque en esa casita del Príncipe es más accesible que en el Palacio Real se puede pueden verla algunos viajeros algunos estudiosos en aquel momento cuando se llevan y en el inventario de Fernando VII se atribuyen a Alberto Durero a Alberto Durero se le atribuye todo y lo que no se atribuye a Alberto Durero se atribuye a Lucas de Leyden y algunos profesores como dice Pons que por desconocer los nombres pues no se los ponemos pero todo era ya fuera flamenco o hispano-flamenco todo era obra de Durero o de Lucas de Leyden en 1853 pasaban al hacer el arte cristiano en España en su edición alemana ha podido estar en el escorial y ha visto las tablas las incorpora estas tablitas del político y dice que son de muy buena calidad y le recuerdan y de una gran finura y le recuerdan a Menlin o sea que lo conecta por primera vez cuando se conecta con la pintura flamenca de alguien que la conoce se conectan con Menlin con la escuela de brujas y dice de él que claro es muy bueno pero no cree que sean de los de algunos de los pintores más importantes entiende Van Eyck Biden o Menlin el paso adelante es muy poco tiempo después en 1857 Crobe y Cabalcaselle han visto también las pinturas y han visto que hay un Juan de Flandes que ha hecho el retablo mayor de la Catedral de Valencia entonces asocian estas tablas quizá no lo pueden asegurar con esta figura de Juan de Flandes realmente lo que dicen de él es lo mismo que incluso peor porque dicen que es un pintor del 16 y que en él hay ecos del arte de Van Eyck y de Menlin no dicen más nada paso capital es cuando aparece nueva documentación Zarco del Valle publica en 1870 la documentación de la casa de Isabel la Católica y ya le afirma a ese Juan de Flandes como pintor de corte de Isabel la Católica publica las raciones y a partir de ese momento ya no hay problema alguno aquí tenemos la imagen de Isabel ya mayor que nos dio Juan de Flandes el retratista consumado y al que se le pagaba mucho más la ración que le daba la reina a Michel Situ era de 50.000 maravillies al año mientras que a Juan de Flandes le contrata al principio por 20.000 y luego le sube la ración al año y medio a 30.000 pero él es un retratista excepcional a mí me gustan incluso sus retratos más que los de Michel Situ tenemos la suerte ahora de tener aquí muy cerca en el Museo Thyssen el retrato de esta infanta de la que ha pasado por muchas se pensaba al principio si no sería Catalina porque lleva ese capullo de rosa pero todo parece apuntar que es la princesa la infanta María la última hija de los reyes católicos que luego sería reina de Portugal y es una simplificación de volúmenes un dominio de la luz una belleza absolutamente increíbles un carácter original tanto en los temas como en la propia traducción de un retrato directamente Justi al que se conoce quizá más por sus estudios sobre Velázquez pero también hizo en 1887 el primer artículo dedicado a Juan de Flandes llamándole pintor de Isabel la Católica y él ya asocia directamente con Juan de Flandes el político lo estudia y lo asocia con las pinturas de Palencia incluso es el primero en atribuirle estas tablas que tenemos en el Prado las procedentes de San Lázaro de Palencia como esta resurrección de Lázaro y pues por supuesto el político vemos algunas de las obras los improperios de patrimonio nacional la Santa Cena que son se cuentan entre las primeras que él debió hacer en España o la cena en casa de Simón o ya por ejemplo este descenso al limbo que pertenece a la segunda a la segunda serie en este momento todavía se pensaban que todas las obras pertenecían a la misma mano Justi no vio diferencia en ellas ni tampoco los que las estudiaron después la primera vez que se empezó a establecer diferencias entre ellas fue lo hizo Sánchez Cantón en 1930 cuando estudió el Político y en un artículo en Archivo Español de Arte entonces él vio dos manos la mano de Juan de Flandes y la de un colaborador aparte de la de aparte de la de Situ esa yo misma bueno Elisa Bermejo no las veía cuando hizo su monografía primera en Artes y Artistas en 1962 Van de Vivere tampoco las veía pero yo en esa primera versión que hice de sintética en el 94 realmente las vi las diferencias y así lo expuse que veía dos manos y esa mano pues a lo mejor podía ser la de Felipe Morras esa es la misma posición que ahora sigue manteniendo Matías Benenguer que acaba de publicar el año pasado una monografía sobre los tres pintores de corte de Isabel la Católica en alemán entonces difícilmente más difícilmente accesible su lectura pero sigue manteniendo esa posición yo cuando hice la monografía después de estudiar de mirar toda la documentación técnica me di cuenta de que era la misma mano y lo que pasa es que había experimentado una evolución en poquísimo tiempo mientras está aquí en Castilla esta que está en el Metropolitan las bodas de Caná formaba parte de las que tenía la colección real estas pinturas no lo he dicho antes pero estas pinturas que se llevó Margarita de Austria cuando murió Margarita en 1530 Carlos V las trajo a España para regalarlas a Isabel de Portugal y desde entonces han permanecido en España primero eran más y luego han ido saliendo poco a poco hasta quedarse solamente en 15 que por fortuna se mantienen unidas en el Palacio Real el Noli Metangere o los discípulos de Maus estas últimas que ya deben corresponder a un momento más avanzado las debe estar haciendo mientras vive la reina son como una especie de libro en miniatura de miniaturas lo que pasa es que son movibles y se pueden mirar cosa tener en la mano y probablemente Isabel la Católica así lo hacía eran 47 pero no debían estar terminadas porque faltan temas de los que obligatoriamente debía haberlos no sabemos por qué formó parte como tantas muchas obras de la colección de Isabel la Católica de la Almoneda y se vendieron y se dispersaron pero por fortuna en este caso Margarita las debía haber ambicionado cuando estuvo aquí en España y consiguió quedarse con ellas la multiplicación de los panes y los peces la imagen de esta mujer que está aquí se ha asociado con Isabel la Católica pero realmente los rasgos aunque pueden parecerse solamente por el peinado y por la indumentaria que es la indumentaria la moda pero Isabel la Católica en este momento tenía una edad más avanzada a partir de principios del siglo XX Gómez Moreno hizo los catálogos monumentales de varias provincias entre ellos el de Salamanca y por desgracia permanecieron inéditos en este caso hasta 1967 él había descubierto la documentación del retablo mayor de la iglesia del estudio o sea de la Universidad de Salamanca y no solamente había descubierto la documentación sino que revolviendo en los trasteros consiguió localizar dos fragmentos y otros o sea dos imágenes de la predela y algún fragmento de ella muy deteriorado que ya pues no se puede aprovechar con las imágenes de Apolonia y la Madalena Madalena ya se la enseñé antes en unas semigrisallas absolutamente increíbles fuera ya estaban algunas piezas que probablemente sabemos que se le encargaron historias y también imágenes de santos que son posiblemente estos como esta obra que pertenecía a la colección Cook y Bertó la publicó en 1914 ahora está en el Metropolitan Bertó se dedicó a hacer la historia de la pintura española pero copió el libro inédito de Gómez Moreno sin mencionarlo y Gómez Moreno se debió enfadar mucho y en 1913-14 publicó un libro o un artículo en el boletín de excursiones sobre la capilla pero el mal ya estaba hecho se iban apareciendo nuevas obras no es fácil que vayan apareciendo pero en este caso pues por ejemplo esta se encontraba en la cartuja de Miraflores y la publicó Moreno Villa se hace inmediatamente después que la la tabla o sea que las tablas del retablo de San Juan Bautista luego veremos otras que van apareciendo van apareciendo sobre todo las que estaban en el extranjero algunas se atribuyen a Situ otras ya como se va conociendo se le atribuyen directamente a Juan de Flandes pero lo que se intentaba era saber quién era Juan de Flandes cómo se había formado y esto no se podía saber porque mientras que de Situ aunque muchas veces aparece la documentación como Michel Flamenco o incluso al principio se le llama Melchor Alemán después en algunas pagos se le llama Michel Situ y entonces se ha podido localizar y saber que era originario de Tallinn nada menos en Estonia y que se había formado en Brujas junto a Mellin pero de Juan de Flandes no sabemos nada y podía no ser flamenco como tampoco lo era Michel Situ porque tenemos por ejemplo testimonios como de la época en que llaman a todo el mundo a lo mejor alemán y luego incluso dicen que son hasta alemanes de Flandes y hay tal mezcla que aunque le llamen Juan de Flandes no quiere decir por eso que sea de Flandes lo que sí sabemos es que se ha tenido que formar en Flandes hay una una notación en el reverso de esta tabla que son los improperios propia de la primera etapa y en esta que es la resurrección del áfaro donde en el reverso pone Juan Astrat en una letra que no es gótica ni tampoco es letra de época o sea de la época de Isabel la Católica entonces lo que se piensa es que se ha podido poner en el momento en que llegó a España en 1530 no sabemos si de inmediato o después esto Juan Astrat quiere decir Astrat es lo mismo que Estraten o sea calle rue como si fuera en francés y por eso se ha tratado de identificar con algunos miembros de la familia Van Estraten que están afincados en Gante o en Brujas o con cualquier Juan que aparezca y que no se conozca su obra las experiencias han sido y las y las atribuciones han sido de todo tipo pero realmente no sabemos nada porque no es posible que a lo mejor Margarita de Astrat supiera como se llamaba y a lo mejor si realmente se llama Van Estraten pero la familia Van Estraten no tiene ningún Jan en la guinda de Gante lo que pasa es que la justificación que se hacía porque no estuviera en la guilda es que Juan de Flandes llega con la embajada de Massimiliano y llega ante la reina con esa embajada el 12 de junio del año 96 en Almazán la reina estaba allí porque estaba montando la casa del príncipe Juan entonces es posible que le enviara a Massimiliano es posible que la reina le mandara llamar y Massimiliano lo transmitiera pero no sabemos nada no sabemos si trabajó para Massimiliano o no lo que sí que empezamos a saber es que en 1997 Matías Benninger identificó mirando fotografías antiguas esta fotografía de la venta de una venta que hubo en Nueva York en 1949 ahora está en Paraderos conocido por eso les pongo les pongo en blanco y negro era propiedad de Kleinberger en Nueva York y realmente las características del estilo del rostro la manera es mucho más estilizado más fino más delicado que lo que Juan de Flandes hace en España pero parece que no hay duda de que se trata de una obra de Juan de Flandes probablemente hecha casi con seguridad en España y lo que hace es copiar un modelo de Melning que luego lo repite en la etapa palentina ya a partir de 1509 en esta tabla que se encuentra ahora en una colección privada pero copia un modelo de Melning precisamente el modelo que Melning repite y en su taller varias veces es el del dítico Van Nieuwenhofe y esta que ahora lo lo miramos para que lo vean es una copia vamos a es obra de escuela que está en el Metropolitan pero por ejemplo en este caso el propio Michel Situ en este ejemplar de Budapest también lo copia de Michel Situ sabemos que está en el taller de Melning entonces podemos darnos cuenta como con variantes en este caso variando la dirección quizá porque tiene un dibujo y lo hace un calco calco no se ve pero que lo hace de cualquier manera pero va cambiando va moviendo incluso sabemos Winkler en 1924 por primera vez y luego al incluirlo en el capítulo del T.M. Becker en el artículo ad vocem dedicado a Juan de Flandes el propio Winkler en el 26 dice que se formó un gante y para ello utiliza distintos argumentos entre ellos pues que tiene muchísima influencia de Fander Goess y del maestro de María de Borgoña que trabaja también para Massimiliano María de Borgoña es su mujer todavía no se conocía esta obra que es la lamentación del Thyssen precisamente se la escribe Elisa Bermejo en 1962 cuando hace su estudio monográfico sobre Juan de Flandes en Artes y Artistas pero se puede ver que está copiando este modelo con variantes Juan de Flandes es muy raro que no introduzca variantes porque tiene el sentido de la originalidad acusadísimo entonces es una esta es una obra que está en España está en Granada en la fundación Rodríguez Acosta y es una obra del propio Goés y de su taller en la que podemos ver como el modelo de la Virgen y de Cristo se mantiene pero lo que establece son variantes en la Magdalena y en San Juan también se ha publicado el mismo año 97 en que se publicó la Virgen con el niño Meliniana se ha publicado este Ezeomo que está en la Galería Nacional de Praga Ozka Kokova lo publicó y resulta que es un modelo que sigue completamente y también en el dibujo subyacente el tipo de obras que Juan de Flandes hace aquí en esa primera parte del Político es una obra que se ha copiado muchísimo no sé si se fijan aunque la obra es fatal de calidad pero este es el libro de horas de Engelberto de Nasso que está en Oxford en Bodleya en la Bodleya Library de Oxford entonces podía a lo mejor haberlo robado así en internet en color pero es que no tenía esta imagen en blanco y negro y no la he y no la he cogido pero se puede ver como repite exactamente el mismo perdón el mismo esquema compositivo y hay muchas copias de esto o sea se dice que han podido copiar al maestro de María de Borgoña pero quien dice que no ha sido al revés porque si él ha sido el creador de esta composición la verdad es que tuvo un éxito extraordinario porque hay muchísimas copias tanto en miniatura como en pintura no de autores conocidos Matías Benninger en ese artículo que publicó en el año 97 defendía otra vez la posición de que Juan de Flandes se tuvo que formar en Brujas que es la inicial la que aparecía desde Pasaban Justi en adelante y veía una serie de elementos eikianos que pueden estar en el ambiente pero por ejemplo no sé si se dan cuenta en ese espejito tan eikiano del matrimonio Arnolfini que tiene aquí en las bodas de Caná de Nueva York pero reflejando esa ciudad incendiada que es una de sus características o en las armaduras como refleja esa ciudad incendiada hay muchos elementos eikianos en su obra incluso hay elementos que no solamente son característicos de Menlin sino coincide con él en muchos aspectos pero los aspectos más importantes en los que coincide no son en copiar un modelo que eso se puede copiar a través de muchos intermediarios sino en aspectos compositivos y técnicos cuando Juan de Flandes tiene el dominio volvemos de nuevo a Miraflores tiene el dominio ahora retrocede tiene el dominio de la composición cuando ya esta obra se termina en 1499 está haciéndola entre el 96 y el 99 pues él reduce el número de personajes como en la segunda serie coloca las figuras aisladas con dominio de verticales con un dominio de la perspectiva aérea y efectos de luz que denuncian también no solamente el arte de Menlin sino el equianismo que el propio Menlin tenía y en general toda la escuela de brujas pero no es esto único sino es esta posición de personajes que están ensimismados como también sucede sino la técnica no se nota tanto en esta obra pero sí en las posteriores él hace un trabajo de superficie y hace una técnica que es típicamente menliniana sobre todo de sus últimas obras y trabaja en dos estilos trabaja para pintura religiosa lo mismo que hace Menlin distinto para retratos distinto para escenas narrativas como la arqueta de Santa Úrsula que muchos de ustedes a lo mejor han visto en el museo Menlin de brujas absolutamente maravillosa pues él trabaja Menlin en superficie en estas obras primero no superponiendo tantas capas poniendo blanco de plomo que produce un carácter mucho más claro a a a los colores y luego haciendo un trabajo de superficie con un pincel finísimo en esta tabla tienes que acercar mucho para verlo lo que indica que tiene un dominio de medios absolutamente increíble lo mismo que lo mismo que que Menlin tenía algunos detalles pero como había cogido tantas imágenes pues he eliminado aquí tenemos otro otro espejito y estos relojes que son flamencos y que los incorpora aquí en estos primeros momentos éste está en el museo de Krivelan y es el nacimiento del bautista y la imposición del nombre del bautista por parte de Zacarías podemos darnos cuenta también a través de la documentación técnica que existe los muchos cambios que la mayoría de las veces y la originalidad increíble de la composición este es el de Andus Dei que es el último que ha aparecido ha aparecido en el 2001 ahora está en la Galería Nacional de Belgrado pero estaba en la República estaba en en Hungría antes de la Segunda Guerra Mundial o incluso hasta un tema tan manido como el de la el bautismo de Cristo que estaba tocadísimo y ha tenido que restaurarse porque se había cambiado la posición de la mano el paño de pureza se había hecho de otra manera y lo mismo el tema de la entrega de la cabeza del bautista normalmente representa los hechos consumados precisamente por eso puede ponerlos en esa posición estática con el tiempo como detenido con esos efectos de luz y esa gama fría que usa muchas veces por desgracia Juan de Flandes tiene que trabajar cuando muere la reina no digo por desgracia hay que trabajar para el mercado artístico castellano esa es su decisión no marcharse de Castilla y tiene que someterse a una serie de exigencias que los comitentes le piden y entre ellos sobre todo para el retablo de la universidad que era una obra corporativa y no solamente le hacen un contrato leonino pero de momento le dan un alojamiento en el hospital del estudio no sabemos si estaba muy cómodo o no pero ahí le tienen alojado el tiempo que pasa gran parte del tiempo que pasa en Salamanca la evolución en un primer momento en Salamanca como hace obras pequeñas por lo menos no demasiada escala grande pues tarda mucho más luego incluso pide dinero y al final a regañadientes se lo dan pero porque dice que pierde mucho le encargan la obra del retablo para un año y tarda tres entonces dice que ha perdido mucho dinero porque claro no es lo mismo vivir tres años de la misma cantidad que un año solo como se había estapulado porque lo que se hacía en España era trabajar rápido y lo que importaba era el efecto no la calidad esto era lo que reclamaban los comitentes y el oro cosa que él pues normalmente no incorpora en este caso sí porque se lo han exigido sin duda los comitentes en este retablo del claustro de la cátedra de Salamanca cuando llega a a Palencia debe abandonar Salamanca corriendo y en Palencia es mucho mejor recibido porque los que están en Palencia no se sabe cuando llega la primera documentación es de 1509 son todo personas que están vinculados a Isabel la Católica y le conocen de sobra en Salamanca le hacen incluso hacer una muestra que tiene que aprobar los de la comisión para ver si pinta bien o pinta mal o sea que esto no sé qué espíritu tenía Juan de Flandes pero en fin tenía ganas de trabajar y se quedó en Salamanca no le pasa esto no le pasa esto en 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 Palencia y en Palencia es el el obispo Rodríguez de Fonseca tan vinculado a los reyes católicos Sancho de Castilla el que le encarga el retablo de San Lázaro del que nosotros tenemos cuatro tablas ya hemos visto una la de la resurrección de Lázaro Sancho de Castilla era el ayo del príncipe Juan el hijo de los reyes católicos y también trabaja para Santa Clara de Palencia que era fundación de los Enrique de los almirantes de Castilla que eran primos del rey católico o sea estaba como en su casa pero aún así cuando le hacen el contrato para la catedral de Palencia de Palencia le dicen que le darán las tablas preparadas para que no hagan más trabajo que el de su oficio y que le tienen que ver trabajar como día a día para que no se desmande pero hace el contrato por tres años y las tablas no se terminan cuando él muere en 1519 o sea que en diez años no se termina vemos la evolución en este caso ya las figuras son cada vez más grandes ocupan mayor espacio aparecen en primer plano y la técnica cambia porque no es lo mismo un retablo como el que hemos visto al principio no los paso hasta el final para que lo vean que llega hasta lo alto casi hasta el nivel del inicio de las bóvedas que hacer una tablita pequeña como la del polístico o un retablo tipo flamenco como lo encarga Isabel la Católica para la cartuja de Miraflores a pesar de que ha sido muy difícil que aparecieran obras nuevas yo cuando hice la monografía sobre Juan de Flandes en el 2006 no me apareció ninguna pues en el y la última que apareció pero que era conocida es este eceomo del retablo de Miraflores sin embargo después de escribir la monografía ha aparecido una tablita nueva que en un principio yo hasta me creí si no sería la del retablo de Isabel la Católica porque tiene unas dimensiones un poquito mayores que las del político sabíamos que hay un eceomo que lo compra la marquesa de la marquesa de Edenia y que está desaparecido entonces esta tablita ha aparecido en una colección particular extremeña yo la incorporé como la incorporé a a un a un congreso internacional que hubo en Lérida el año pasado en el 2011 y las actas están todavía en prensa porque han querido hacerlas en inglés por brepols y entonces pues esto ha sido como muy complicado no les parecía lo suficiente el castellano para darle más proyección internacional y al final pues se van a hacer en inglés esperemos que salgan a principio del año que viene entonces esta tablita perfectamente estudiada nos permite ver de nuevo la originalidad de 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 Juan de Flandes los rostros la forma de trabajar pues es una tablita que tiene 30 centímetros por 22 la forma de de trabajar es la misma que en sus primeras obras aquí en 1500 ya con estilo formado ya y con un tipo de técnica diferente mucho más cuidado hace una imagen completamente distinta para la cartuja de de miraflores vamos a ver los detalles podemos darnos cuenta que como siempre cambia los pies el infrarrojo es horrible pero es el único que me que me proporcionaron la forma con que hace los pies son exactamente siempre cambia siempre va a estar haciendo variantes esta por ejemplo es la manera con que se ve fatal o yo lo veo aquí con que cambia el mismo tipo de pie en el eceomo lo que no son iguales son los pregados porque a veces introduce variaciones y en este momento ya tan avanzado en el año 98 en el año 99 que tiene un estilo perfectamente ya definido con ese tono monumental pues hace una serie de líneas mucho más angulosas que en los primeros momentos aquí podemos ver los pies y la forma de hacer la manera con que hace los plegados que son los mismos que ese mismo tipo que hace esa primera fase en la cena en casa de Simón o sea que todavía podemos contar con que en algún momento en algún lugar pues nos pueda aparecer la sorpresa como sorpresas también pues aparecen de vez lo he hecho al revés no bueno lo he puesto porque quería hablar de la iconografía siempre es tan original que en este caso eso es un tema que es mucho más común en la escultura es una imagen de devoción y se ha repetido sobre todo a finales del 15 hasta la saciedad pero lo que es la primera vez que yo me he encontrado con la representación de este tema con Cristo absolutamente desnudo sin el paño de pureza al principio había colocado las piernas más separadas lo hemos visto que había hecho así con las piernas vamos a a volver a mirarlo hacia atrás había puesto una postura con las piernas más separadas más pero luego después retrocede pone las piernas más juntas coloca las manos abajo y con la posición que tiene hace como una especie de paño de pureza probablemente esto no se lo podría hacer a Isabel la Católica de mostrarle a Cristo absolutamente desnudo sin el paño de pureza pero no sabemos cuál es el destino de la tabla pero en ella demuestra siempre la originalidad que tiene y no por ello deja de mostrarnos la indefensión de Cristo que está desnudo aparece como en esas primeras obras que son siempre retrasado con un paisaje que tiene la manera de trabajar tenía los detalles del paisaje la manera de trabajar muy tenue como en las como en las primeras como en las primeras obras aquí vemos esta que es del político de Isabel la Católica la que está en Viena con su paño de pureza porque no podía para en este caso no hubiera podido ser de otra manera porque no podía usar las manos como los brazos como paño de de pureza y como siempre hay cosas sorprendentes voy a ir centrando el final no todavía me quedan diez minutos pero voy a ir centrando el final en algo que es muy nuestro que es precisamente este es el banco la parte central del banco del retablo de la Catedral de Palencia pero en una composición ficticia porque la tabla de la crucifixión que es propiedad del Museo del Prado no está en el retablo desde el siglo XVI estuvo muy poco tiempo en el retablo de ahí su gran calidad y que no está fracturada ni partida como las otras dos que se encuentran a su lado hace unos pocos meses vino a verme Juan Carlos Ruiz Souza el profesor de Historia Medieval de la Universidad Complutense que es especialista en arquitectura medieval fundamentalmente islámica y bajo medieval pero conoce muy bien el arte islámico concretamente el arte nazarí vamos a verla vamos a verla la imagen de esta fortaleza en ruinas que vemos tras la magdalena y él viendo la publicación que hizo el Museo del Prado cuando expusimos esta tabla después de la restauración y de la adquisición en el 2006 pues habíamos puesto también el infrarrojo y en el infrarrojo existían dos soldados con los escudos vivalvos nazarí como otros muchos que luego les mostraré que se marchaban del lugar del calvario y esto era una primera composición pero luego después con el color en una obra como esta que tiene un formato horizontal y al tener este formato horizontal le permite un desarrollo de paisaje como no se lo permite un desarrollo vertical y entonces él al verlo empezó a pensar y empezó a pensar y como conoce perfectamente la arquitectura nazarí pues entonces se dio cuenta que Juan de Flandes había hecho aquí una reconstrucción de la Alhambra de Granada lo que vemos aquí es una reconstrucción él lo ha publicado ya vamos no ha salido lo ha presentado en una en una ponencia al Congreso al XIX Congreso de Historia del Arte en Castellón que ha tenido lugar en mayo y yo le he pedido permiso para utilizar los datos porque realmente es algo absolutamente sugestivo Juan de Flandes estuvo en Granada con la Reina Católica la Reina llegó en julio del año 2000 perdón del año ya quisieramos del año 1500 y se marchó en octubre del año 1501 entonces él sin duda estuvo allí incluso pudo estar antes pero en ese momento conoció la Alhambra y cualquiera que viera la Alhambra tras la conquista y cualquiera que la vea ahora y que ve Granada pues todos los que van allí describen todos los viajeros se quedan absolutamente maravillados de la riqueza del efecto tenemos hasta pues la visión de no hace tanto tiempo de Bill Clinton que la llevó al mundo americano no bueno pues en este en este caso él se dio cuenta porque ahora nosotros esto es esto que vemos aquí es la Torre de Comares antes y es el cuarto la representación del cuarto de Comares el o sea la Torre de Comares pasó por una serie de problemas en el siglo XIX y perdió el tejado a cuatro aguas que tenía en origen claro nosotros estamos acostumbrados a verla de otra manera y tengo yo aquí una foto tan horrible que he robado de internet en donde tenemos aquí la Torre de Comares la vista que él nos da es desde lo alto de Generalife desde la silla del Moro nosotros yo no la veo aquí desde esa posición sí que veo la Torre de Comares y veo una serie de cosas y el palacio de Carlos V que por supuesto no estaba hecho entonces lo que nosotros estamos lo que nosotros estamos viendo aquí es el desnivel que tiene la Torre de Comares en este momento desde esa posición del Generalife aquí lo que vemos es un edificio desmochado con unos personajillos como siempre él pone con una apertura con una galería Juan Carlos Ruiz Souza piensa que esta galería era precisamente la parte sur del palacio la parte sur del cuarto de Comares que estaba en altura el cuarto de Comares es esto lo que nosotros conservamos aquí lo tenemos lo que nosotros conservamos pero en esta parte había unas construcciones que desaparecieron con él al hacerse el palacio de Carlos V en la Alhambra entonces lo que se ve aquí es esa parte sur del palacio que cerraba una galería es la de más altura de toda la Alhambra tenía tres cuerpos superpuestos porque se encontraba en lo más alto en un nivel mucho más alto que el que vemos aquí y entonces esta galería era el lugar donde el rey o el sultán si le queremos llamar así él lo llama sultán pero vamos el rey y en este caso pues en los últimos momentos Boadil se exhibía ante el pueblo en una plaza que es la que ocupa el espacio que ahora tiene el palacio de Carlos V Juan de Flandes no hizo una composición exacta porque no no era un impresionista probablemente tomó una serie de apuntes en el recuerdo esto lo debió hacer en 1510 en 1514 en 1515 no sabemos por qué invirtió los diez años larguitos no le pagaron hasta pasado mucho tiempo y eso que era alguien amigo de los vamos al servicio de los reyes católicos pero se le pagaba por obra por obra entregada y entonces hizo una unión de elementos reales creando una composición en el que todos esos elementos todas esas torres cuadradas no son exactamente a lo mejor en la posición que ocupaban en la Alhambra pero sí que lo que es verdaderamente interesante y un documento gráfico increíble de este momento en el que la torre de Comares tenía ese tejado a dos aguas y que estaba desmochado perdido esta parte sur empezó a destruirse en ese momento creando teniendo este espacio que era donde el sultán se mostraba al pueblo él precisamente lo ha llamado no sé exactamente lo debo tener por aquí porque lo ha notado ha llamado al artículo no sé dónde lo he apuntado pero era el lugar en donde el sultán porque es el texto que está escrito el texto que está escrito bueno en el lugar donde el sultán se expone al pueblo es uno de los textos que está escrito en la puerta de acceso a este cuarto que es la puerta del vino que es una puerta monumental que estaba justo enfrente de este vano de este tercer cuerpo donde en alto se exhibía el sultán a su pueblo realmente si esto es verdad y yo de verdad que me lo creo pues no solamente compramos una obra magnífica de Juan de Flandes sino que en este caso compramos una imagen increíble que ya lo era de una reconstrucción de algo que él había visto con mucho acierto justi que era debía ser bastante perspicaz en 1887 dijo que lo más característico de Juan de Flandes era que cuando llegó aquí a trabajar sufrió un proceso en el que incorporó en sus obras las gentes los paisajes la luz todos los elementos de Castilla pero no solamente hablaba y entre ellos las ruinas de esas torres desmochadas de la época de Isabel la Católica en Castilla sino también dice las fortalezas moriscas las llama en lugar de islámicas no sabemos si vio esta tabla o no la vio o le pareció en otras aquí podemos ver ese efecto no está en posición porque está viéndose parece que está como más adelante pero está justo en línea con la torre de Comares y aquí vemos el infrarrojo como había colocado primero el porta espanjas y luego había colocado estos dos soldados que se iban marchando con sus escudos bivalvos nazarís y luego cambió absolutamente de opinión no sabemos estos son los escudos bivalvos que lo repite mucho esta es la crucifixión de Viena esta es la resurrección que probablemente formó parte del retablo de San Lázaro ahora está en el Museo Sumaya de México o la resurrección del propio retablo de la catedral de Palencia no sabemos si alguien le dijo que pusiera eso porque hay un cambio en la composición no sabemos si fue Fonseca o fue de Motu propio porque realmente en otras composiciones hasta del mismo retablo cuando representa Jerusalén la representa como se hace habitualmente con un edificio circular aquí tenemos esta oración en el huerto o aquí incluso en Pilatos ante o sea perdón Cristo ante Pilatos también es un edificio circular émulo de lo que era el templo de Jerusalén realmente sabemos que él en esos paisajes un momentito nada más que en esos paisajes en esos paisajes él reproduce el paso del tiempo pero no en la línea de Manteña sino que nos muestra tiene un carácter misterioso extraño lo sitúa en un tiempo pasado pero no es una reconstrucción histórica de un momento concreto de la historia de Judea como hace Manteña sino que desde el primer momento en interiores en exteriores aparecen esas grietas esa huella del paso del tiempo que en el fondo le hace a veces compararse a Manteña como incluso cuando utiliza no porque conozca directamente a Manteña sino probablemente porque ha cedido a alguno de sus grabados algún punto de vista bajo como en este caso porque él ya cuando llega a Castilla ya no se mueve de ella hasta su muerte le debemos tratar a pesar de todo no demasiado mal o era lo suficientemente conformista como para quedarse todo el tiempo no sabemos cuando se casó sabemos que cuando se murió si tenía una mujer porque es la que recibe los últimos pagos y podemos darnos cuenta a través de toda esta evolución como ha cambiado como y lo que no solamente en técnica para adaptarse a la moda castellana pero y a la demanda al gusto de los comitentes castellanos tipo de obras que se le encargan sino que cuando hace un tema nunca lo hace igual este es el mismo tema Cristo ante Pilatos podemos ver la diferencia este es el mismo tema la resurrección de Lázaro podemos ver la diferencia parece que está hecho por otra mano no solamente aquí trabaja como un pintor flamenco como una se adapta a la pequeña escala y trabaja con una técnica como de miniatura y aquí para que se vea desde lejos con la escasa luz cambia la gama cromática empieza a hacer un trabajo con superficie que a veces hasta trabaja con las santas del pincel y en esta obra maestra que por fortuna tiene el Prado pues podemos darnos cuenta la traducción de las calidades de las cosas hasta extremos sorprendentes e incluso las huellas de ese eikianismo que mantiene hasta el final no solamente en las luces o en la perspectiva aérea sino incluso en estas piedras preciosas alusivas al paraíso como las de Jan van Eyck por tanto Juan de Flandes era un maestro que por ser flamenco y por estar en España se ha quedado un poco en la sombra pero realmente no lo merece todos sabemos que no es Jan van Eyck porque no él no no cambia nada pero tiene una capacidad creativa y un dominio de medios que hacen que merezca estar en una posición que probablemente sea mucho mejor y de la que y más conocido de lo que tenía hasta ahora muchas gracias aplausos aplausos aplausos